Les traemos Como les prometimos Les traemos una nueva Él solamente ha venido A robar, matar Y destruir Pero sabes que nosotros tenemos Esa gracia De poder pisotearlo en la cabeza Y le sabes que, tu vete de mi vida Diablo payaso, diablo cochino Diablo sucio, todo lo que tú me haces Es pura asquerosidad Así es que en esta noche vamos a decirle Que él es un mentiroso, ¿ok? ¡Oh! No me quieres ver triunfar Vienes a tocar en la puerta de mi mente Solo para molestar Pero se te olvida que Dios es más fuerte Y te va a derrotar Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Yo no puedo ni pensar Yo no puedo ni pensar en una vida de falsedad Porque, diablo, todo lo que tú me das Es basura, es suciedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que dice puras mentiras Mentira, mentira Solo me apagas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi tira ¡Vamos, dile! ¡Dile, diablo, payaso! ¡Está entreprotado! Tú quieres todo de mí Pero ¿sabes qué? Ya la patada te vi Aferrado de mi vida sigues Solo la puedes desear Porque mi vida no te pertenece Aunque perfecta yo no soy Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Yo no puedo ni pensar En una vida de falsedad Porque, diablo, todo lo que tú me das Es basura, es suciedad ¡Dilo! Es mentira, mentira Todo lo que dices mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que me dice puras mentiras Mentira, mentira Solo me apagas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tu cuerpo, no puedo ni pensar en mi vida ¡Eso! ¡A ver, California! A ver, di conmigo Oh, siete veces, vamos Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Siete veces me levanto Ya no puedo ni pensar en una vida de falsedad Porque, diablo, no puedo ni pensar en una vida de falsedad Porque, diablo, todo lo que tú me das es basura y suciedad Es pura mentira Mentira, mentira Todo lo que dices mentira Mentira, mentira Eres un cobarde Eres un cobarde que me dice puras mentiras Mentira, mentira Solo me apagas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus manos, no puedo ni pensar en mi vida Mentira, mentira Todo lo que dices mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que me dice puras mentiras Mentira, mentira Todo lo que dices mentira Mentira, mentira Estoy harta de tus manos, no puedo ni pensar en mi vida